La función es una nueva manera de informar, una nueva manera de informar, la función. Bueno, como todos los días, todos los días, no es cierto, todas las semanas, me da mucho gusto. Salud al señor ingeniero Román Ortiz, es que ando medio más atontado por lo eso de la basura, Miquel Ingeniero. ¿Cómo está? Bien, Miquel Ingeniero, señor licenciado, pues aquí como cada semana, oiga, es que esto de la basura de verdad es algo que está conmocionando a la ciudad. Sí, ¿eh? O sea, ¿hace cuánto que no se veía un asunto de esa magnitud? O sea, de que ya esté suspendido el servicio de basura. Pues, de que esté suspendido en forma ya por más de 24 horas, yo creo que no ha sucedido nunca. Con Mario García hicieron un intento de suspenderlo, pero rápidamente, en ocho, menos de ocho horas ya estaba arreglado el asunto. Les aflojaron más dinero, hicieron más concesiones, y todos los señores felices de la vida, ejercieron un chantaje directo. De esa manera, pues bueno, y quién sabe qué más salpicarían por ahí. La cuestión es que se arregló eso rápido. Claro, aquí llama mucho la atención si el ayuntamiento, hasta donde yo sé, pues no tiene la infraestructura para salir adelante. No, es que todo esto es parte de una jugada muy clara que hizo Jorge Lozano para poder meter esta empresa. A Jorge Lozano se la recomendó un exgobernador de Guanajuato, aquel que entró en lugar de Ramón Aguirre. Y él, siendo gobernador de Guanajuato, le dio la concesión en varias ciudades a Viguerro y Recolectora para que trabajaran. Y de esta manera viene y los trae con Jorge Lozano. Entonces, cuando empiezan las negociaciones, lo que fueron haciendo en el ayuntamiento fue dejando caer el sistema de recolección municipal. Los contenedores fueron quedando abandonados, aquellos que puso pisuto, algunos los llevaban a Villa de Pozos, ahí están todavía como monumento a la chatarra. Los camiones, pues se les ponchaban la llanta y lo dejaban tirado. Los remolcaban la grúa y lo llevaban al corralón, con una cosa tan sencilla como esto. Se empezaban a descomponer y se iban quedando tirados en los caminos recolectores. Luego, en lugar de que a los que estuvieran más deteriorados usaban como bancos de refacciones para los otros, si no había dinero para comprar unos, ¿tú no se entendieron? Las barredoras, te recordarás que había unas barredoras mecánicas en la ciudad. Sí, claro. Desaparecieron, había inclusive unas pequeñitas que limpiaban las plazas. Sí. En la plaza de armas, fundadores, etcétera. Pues todo eso fue quedando en el abandono, claro. Dan la justificación de que ya no tengo equipo, de que ya qué hago. Estoy peor que el Real San Luis, que ya todos mis compañeros están en la banca. Entonces, pues contrato a la empresa. Sí. Y entra la empresa como salvadora, con una promesa de remediar el sitio de Peñasco, que es un verdadero foco de infección. Aunque ellos digan ahorita que está remediado, eso es parcialmente. Y con el compromiso, desde el momento mismo en que entraban, que deberían de iniciar en ese momento la construcción de un relleno sanitario. Como lo marca la ley, como debe de ser hecho en ingeniería. Yo me acuerdo que hasta quien no le da mucho caché, usaban el término gringo, que es un landfill. Y decían, no, vamos a tener un landfill de mucho nivel, de mucha categoría. No lo va a envidiar en Nueva York, Houston, París. Pues la cosa es que no hicieron nada de eso. Y hay un problema muy serio desde el inicio mismo. Y luego, en aquel momento, en el Congreso del Estado, que tenía que aprobarlo, hubo oposición de algunos diputados. No de todos, de algunos. Pero los diputados del Partido Verde, sintiéndose niños héroes, tomaban la bandera y dijeron que eso era la mejor solución ambiental. Y encabezaron los mitotes. Al final de cuentas se quedó. Y desde entonces ha habido una relación de esas pasionales. Sí. Yo te doy, tú me das. Tú me quitas, yo te quito. Y así estuvieron. Y entonces el colmo de los colmos fue en la administración pasada. Les pagaba el ayuntamiento con terrenos, sin que esto pasara a conocimiento del cabildo. O sea, los empezó a volver terratenientes. Inconseguibles. ¿Cómo voy a pagar con terrenos mismos? Que es un patrimonio municipal. Claro. Donde se puede construir un parque, una escuela, un algo, no. Ahí van terrenos. Sí, y ahora también está saliendo que las bancas las compró Mario. Se las dejó a Gallardo ya en Boletano. Sí, no, le dejó muchas herencias malditas. Otra herencia de esto fue que le dejó un adeudo con la empresa de 100 millones de pesos. ¿100 millones en Vigue? Eso es inconcebible, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Es un abuso sobre abuso sobre abuso. Yo recuerdo que Juan Ramón Nieto, siendo secretario general del ayuntamiento, fue el que anunció el incremento en la tarifa del 30%. Sí. Mi pregunta es, ¿dónde estaba también la dirección de ecología del ayuntamiento que no fue para supervisar técnicamente lo que había? Claro. Porque yo te aumento y ahí estás. Y el tesorero, ¿no? Y el tesorero. Es más, en el último informe de Mario, ¿cómo no realmente informó a la sociedad? Es que dicen que andaba en un restaurante que está aquí a la salida a Guadalajara. Sí, nomás que ahí, en ese restaurante, usted deja de pagar el whisky y ya no le surte a nadie. Sí, nada. No le fijan a uno ni aunque deje uno el reloj como en la chinampa bar. No. No, pues claro. Se jalan como con Vigue, con puros terrenos y que... No, pues tacanijo. Mejor me voy ahí a la chinampa o al banco bar o algo así. Pues bueno, les autorizaban todo lo que querían y Mario les pagaba con eso. Sí. ¿Cómo es posible que disponga de los bienes de los potosinos de esa manera? Sí, no, no, no. Que dejen drogado. Y luego, lo de las bancas. Hoy en la mañana que estaba leyendo el periódico, casi me voy como el condorito para atrás de espaldas de ver que cada diablo de banca se la vendieron al ayuntamiento en más de 11 mil pesos. Sí, sí, es una vacilada. Por favor, ni que fueran comedores de Europa o algo así por el estilo. Sí, no, no, una vacilada. Y luego que las bancas las hizo una constructora teotihuacan. Sí. ¿De cuándo acá las constructoras hacen bancas de aluminio con madera? Sí, no. Pavemente en calles construían cargos. Sí, claro, claro. Pero luego hay un comparativo que hacen ahí de precios de banca. De precios, sí, que están más del doble de lo que puede costar, ¿no? Entonces, y que también mandó a hacer unos maceteros bien caros. Sí, no. Como en 11 mil pesos cada macetero, pues ni que fuera de los maceteros que están afuera del Museo de Luz. Sí, ande. O ya estaban pensando en el factor del dólar. Sí, claro. Que sirve, mucha visión, mucha visión. Que sirve el dólar, cerca de 20 pesos. Entonces, nos cobraron en dólares. Bueno, pues todo esto es una herencia maldita que le están dejando agallarlo. Agallarlo, sí. Y que hoy empieza a ser crisis. Ya ayer se colocaron varios contenedores de los que todavía han sido rescatados. Andan los dos, tres camiones que tiene el ayuntamiento. Los señores que andan con los carritos. Sí. Los contenedores fijos del mercado San Luis 400 y de la República, hay otro que en la Revolución ya están llenos totalmente. Pero también los ciudadanos estamos viendo la situación. Anda en urgencias el ayuntamiento. Nos está pidiendo cooperación. Y sacamos y dejamos nuestra bolsota de basura. Sí, ojalá que ya para cuando nosotros saquemos a nuestra página de la función, que esto será el próximo lunes, ojalá que ya esto esté resuelto, ¿no? Porque si no, palabra que sí va a haber serios conflictos de salud, sobre todo. Sí. Es un problema muy serio. Hemos visto en el pasado en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, el mismo París, cuando ha habido las huelgas de los sistemas de recolección, se acumulan aquellos tonales de basura y es un espanto ver. Estamos hablando de 60 toneladas diarias, creo que sí. No más. Cada potosino, en un estudio que hicimos en la facultad hace tiempo, genera en promedio entre 890 gramos a un kilogramo. Y debemos de tomar en consideración la zona conurbada de San Luis Soledad. Sí. Por lo tanto, vamos a ponerle a kilogramos. Sí. A redondearle. Si tenemos un millón de habitantes en promedio, quiere decir que estamos generando un millón de kilogramos de basura al día. Entonces, es un mundo de basura. Sí. Rápido, podemos llenar el Alfonso Lastras. Sí, sí, sí. En dos, tres, cuatro días ya lo llenamos, o casi. Y esto va encrechento. Claro que ya también, pues ya se andan moviendo más las camionetitas de recolección. Sí, sí, claro. Están ahorita haciendo su agosto. Y que, pues mire, la verdad que han sabido salir adelante, ¿verdad? Sí. Estas personas y que, bueno, si les va bien, ojalá que el ayuntamiento los apoye. Y la misma ciudadanía, ¿no? O sea, porque, pues nada cuesta dar que los cinco y los diez. No, no, y además, yo no creo que el señor Gallardo vaya a andar pagando con terrenos. No. No creo, porque él mismo está criticando todo esto. Y no hay dinero en el ayuntamiento. Pero además, como hay un incumplimiento desde el primer día. Sí, sí, sí. Esto, pues ya se va a ir a una litis. Y lo que es más grave es que, por ejemplo, a los diputados los invitaron. Ya se las veía venir Vigue. Los invitó la semana pasada a los diputados a que fueran a conocer el nuevo relleno en San Juanico. Y andaban hablando maravillas, ¿no? Andaba ese, el de Morena, que es el de la Comisión de Ecología. Sí. Que en su vida ha visto, si quiere, un libro de ecología. Sí. Andaba, pero no, fascinado. Casi, casi como si lo hubieran llevado a conocer Roma. Ay, que qué bonito está. Ay, qué... ¿Qué es eso? Habrá que ver, señor ingeniero. Pues muchas gracias. No, pues aquí estamos. Siempre, como cada semana. Y nos vemos la semana. Yo como quiera traigo la bolsa de basura en la cajuela. Sí. Por si me encuentro un contenedor, ahí la pongo. Claro, claro. Es lo que debíamos hacer. Pues sí. Ahí estamos. Y si no, me dijo mi señora que no puedo volver a casa. Gracias. 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 Gracias.